Esto es un impacto absolutamente global, han caído los mercados en todo el mundo. Hay que ver cuál es la reacción de los países desarrollados. En primera instancia, en lo que a nosotros tiene que ver, el impacto es financiero, el impacto es en los mercados. Habrá que ver si realmente se dan las señales desde los países desarrollados para de alguna forma introducir confianza, esto es importante porque la causa de esto que está pasando en la Argentina y otros países no es ajena por completo, esto tiene que ver con la incertidumbre y con la recesión originada en los países desarrollados. Entonces, es difícil aislarse a ese contexto global, pero creo que es importante recordar cosas que hemos mencionado y que tienen que ver con que la Argentina en particular no tiene las características estructurales de los países que están sufriendo. La Argentina crece fuerte y crece fuerte porque tiene una dinámica propia de su ciclo económico independientemente de los canales externos y por otro lado tiene una serie de fortalezas macroeconómicas muy distintas a la de los países europeos y aún Estados Unidos que tienen que ver con una posición fiscal de equilibrio, un superhébito externo, una posición de reservas que le permite también atender la demanda de dólares que puede haber por parte del público, una economía desendeudada. Así que, más allá de que en los mercados se toma la tendencia mundial, uno puede ver que en la economía real y de todos los días, si bien puede haber algunos efectos, lo cierto es que no debería haber un impacto significativo en tanto y en cuanto en el mundo no se agraven las circunstancias y en tanto y en cuanto persistan las políticas de estímulo a la economía que han sido tan exitosas y particularmente también, es bueno recordarlo, nos permitieron salir rápidamente de una crisis internacional tan severa como esta en el año 2008. La Argentina ha tenido en todos estos años un superávit estructural de sus cuentas externas y tiene equilibrio fiscal, con lo cual el tipo de cambio, dada también la abundante posición de reserva del Banco Central, puede ser administrado por la autoridad monetaria, por el Banco Central, con lo cual el Banco Central ha tenido y tiene una política de flotación administrada que le permite ir manejando suavemente el nivel del tipo de cambio en función de la oferta y la demanda de dólares. Con lo que quiero decir es que no es esperable ninguna situación crítica en el mercado cambiario porque a diferencia de otros episodios internacionales y locales donde el mercado imponía alguna devaluación en estas circunstancias, quien determina hoy por hoy cuál es el nivel del tipo de cambio es prácticamente de manera absoluta el Banco Central.